Tenemos información en desarrollo y justamente le habíamos indicado que la Conred estaba realizando el monitoreo necesario sobre el sector de Muchbal, donde ayer se desplomó un muro perimetral dejando seriamente afectada a una vivienda que se encontraba muy cerca. Ha emitido un boletín directamente dirigido hacia las autoridades, pero otro muy importante a la población en general, y es precisamente el que usted tiene en pantalla. Y escuche bien, porque el deslizamiento activo y progresivo en la ruta Muchbal a carretera El Salvador ha generado una alerta ya muy puntual para los vecinos de ese sector. Así indicaban que esta ayer por la tarde se respondió al colapso de un talud y pared perimetral en el kilómetro 7.5 de la ruta de Muchbal, que comunica con la carretera a El Salvador, poniendo en riesgo a las personas que diariamente transitan por la ruta, provenientes de los municipios de Guatemala, Santa Catarina Pinula y San José Pinula. Como parte de la respuesta al incidente, en el lugar se encuentran instituciones de primera instancia del sistema de Conred, el delegado departamental de Conred, pero también de la coordinadora municipal de la Conred, quienes han realizado ya la evaluación preventiva. Y según la evaluación realizada por el personal técnico, ha indicado que efectivamente se puede calificar como un deslizamiento activo y progresivo, que se encuentra bajo la declaratoria de alto riesgo y han recomendado como medida de prevención al alcalde de esa localidad, que en su rol de director de la Conred realice el cierre preventivo de la ruta e inicie de forma inmediata las acciones de mitigación. Precisamente ayer se da el cierre de ese paso, no se permitía transitar por ese sector, considerando la vulnerabilidad, la vibración de los vehículos al transitar por el sector, y bueno, que esto podría desencadenar otro tipo de deslizamientos. También indicaban de que la Conred, pues en cumplimiento al mandato institucional, procedió a dar las recomendaciones necesarias también a los vecinos de ese sector. Hoy justamente se va a proceder a continuar analizando qué otra área cercana pudiese resultar afectada. Hay que mencionar que el paso continúa ininterrumpido en ese lugar, precisamente como una forma de mitigación, de prevención, para que no estemos hablando de una tragedia mayor. Estas imágenes se volvieron viral en cuestión de segundos, ante la mirada atónita de los vecinos que escucharon el estruendo, y los vecinos también del otro lado de la calle, muy que está muy enfrente de esta residencial, indicaron que era un estruendo tan fuerte, que pensaron que se trataba de un temblor, de un sismo, y bueno, inmediatamente dieron aviso a las autoridades y salieron a ver. Así tiene usted ya la vista panorámica de lo que ocurrió en ese sector, Gadiel. La verdad es que mucho nos quedamos con la boca abierta de lo que estaba sucediendo en esa área residencial de Muchbal, muy cercana a carretera El Salvador. ¡Gracias!